Yo soy el hombre con presasos amigo, yo soy el hombre que quiere su ser nato Yo soy el hombre que tiene su ser nato, yo soy el hombre que tiene su ser nato El necesitado le he visto la nato, yo soy amigo de pibio, de testigo Yo soy el hombre que tiene su ser nato, yo soy el mundo del amor y mi amor está Para todo el mundo lleno de comisiones Quiero rico, quiero al pobre, al de aquí y al torriucero Quiero rico, quiero al pobre, al de aquí y al torriucero Porque soy un hombre pobre de chaitata de mi viejo Porque soy un hombre pobre de chaitata de mi viejo Quiero rico, voy a irme a la calle y al torriucero 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 ¡Suscríbete! 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 Yo soy el hombre que tiene lento de mi bebé, de mi bebé. Yo soy el hombre que tiene lento de mi bebé. Yo soy el hombre que tiene lento de mi bebé. Yo soy el hombre que tiene lento de mi bebé. ¡Abre! ¡Abre!